Y el saludo es para la familia Delgado Chiquilla linda eres mi vida Te llamo en mi alma y en mi corazón Eres mi luna, eres mi estrella Eres también mi rayito del sol Eres la luz que ilumina mi mundo Eres mi máxima felicidad Quiero decirte cada segundo Si yo te quiero más y más Chiquilla linda te quiero tanto Si yo sin ti no podría vivir Tus lindos ojos son un encanto Tú eres la vida a mi existir Tus labios rojos son tan hermosos Tu suave pelo me haces soñar Acariciando todo tu cuerpo Si tú a mi cielo tú me haces llegar Saludos al ingeniero Mario Rodríguez M.O. de Records Chiquilla linda eres mi vida Te llamo en mi alma y en mi corazón Eres mi luna, eres mi estrella Eres también mi rayito del sol Eres la luz que ilumina mi mundo Eres mi máxima felicidad Quiero decirte cada segundo Si yo te quiero más y más Esta es la guitarra de Salvador Martínez La guitarra de Salvador Martínez